Hola amigos, bienvenidos a otro video de Nessus Canada. Aquí le habla Andy Rodríguez, su consultor regulado de inmigración a Canadá. Y en esta ocasión vamos a hablar de una nueva oferta que no han comunicado cierto empleador en British Columbia. La posición, como pueden ver ustedes, se refiere a lo que es un trabajador de planta de procesamiento de pescado en la Colombia Británica, la provincia de Canadá. Las responsabilidades básicamente están basadas en lo que sería el manejo de pescado y productos de mar y básicamente lo que sería la transportación y procesamiento de esos productos en una planta de procesamiento. La idea es que sea capaz de sumergir filetes de pescado en una solución, empaquetarlo, ponerlo en un freezer, clasificar las especies, hacer peso. Es básicamente un asunto de procesamiento y control de calidad y mantener el área clara está limpia. Recoger los contenedores utilizados y básicamente mantener todo un procesamiento claro y transparente del producto de pescado. Básicamente en requerimiento, el área de trabajo va a ser un área donde pasa la húmeda, va a haber ruido, es un plan de procesamiento. Ciertos olores en el producto de mar, claro está. Y las condiciones de trabajo van a ser funciones repetitivas de procesamiento. Físicamente hay que hacer esfuerzo físico porque usted está manejando cajas, empaques, todo eso, productos. Hay que poner atención a los detalles. Es un trabajo bien manual que exige una coordinación a nivel visual y también entender que hay que doblarse, ponerse de rodillas. Usted es totalmente manual porque todo lo que lleva un procesamiento y manejo de mercancías, de productos de procesamiento. Lo bueno es que básicamente se está buscando personas que sean flexibles, personas que tengan buenas destrezas interpersonales, que sean trabajadores de equipo, que sean responsables y que puedan comunicarse de manera por lo menos intermedia a nivel de inglés para que puedan entender las instrucciones y las comunicaciones en inglés. La experiencia, claro está, es un gran atractivo, pero si no tiene experiencia, realmente si tiene el deseo de aprender, pues eso también es válido. También como beneficio se transporta, hay transportación del ferry a la planta de manera diaria, semanal y también hay disponibilidad de bonos por desempeño. Entonces, realmente aquí la oportunidad que aparece en lo que es trabajadores de planta, de pescado, es una buena oportunidad que ustedes pudieran aprovechar. Si usted tiene la experiencia en procesamiento de alimentos o manejo de comida de mar, pescado y ese tipo de cosas, pues entonces no sería una mala opción que vea esta oportunidad, aplique, tiene todo el requerimiento que acabo de mencionar, y ver si el empleador entonces puede dar una oportunidad. Si le da una entrevista y si lo contrata, pues perfecto. Pudiera ser una oportunidad de llegar a Canadá, entiendo que el trabajo va a ser por una temporada, porque estos tipos de trabajos son temporales, no son de permanente, pero le da la oportunidad de adquirir una experiencia en Canadá que quizá le ayude a seguir obteniendo sus oportunidades laborales dentro de este país. Así que espero que esta información haya sido útil, vea la información, haga los comentarios en nuestro video de preguntas para darle la respuesta, y también suscríbase, comparta el video con otras amistades, y le dé a la campanita de notificación para que cada vez que hay algún nuevo video acerca de oportunidades laborales o información acerca de Canadá, pueda usted ser notificado por correo. Así que espero les haya gustado este video y nos veremos en el próximo. Pásenla bien. Bye bye.